Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentaros materiales manipulativos para trabajar con las matemáticas. Hoy os quiero presentar el material de la gran división, un material que es tan atractivo como esto que veis aquí. Este material se utiliza con niños de a partir de unos 6 años y medio, 7 años y medio y estos niños han de haber visto ya las operaciones de división al menos con los materiales del banco y con los materiales de las estampillas. Si queréis saber en qué consisten estos materiales o cómo se utilizan no dudéis en ver nuestros anteriores vídeos. Para este material, en este material lo que se trabaja sobre todo es el concepto de la división, ya no sólo del reparto sino también el sistema de jerarquías por códigos de color y también un poco de abstracción. En esta operación se mezcla el trabajo en papel ya con el trabajo manipulativo, entonces poco a poco se va pasando del trabajo de manos ya al trabajo en papel. Ayuda un montón a eso. Bueno, os cuento un poco en qué consiste este material porque veis que está compuesto por una bandeja y por unos tableros. Empezamos por la bandeja, ¿vale? Esta bandeja está compuesta por un montón de probetas. Cada jerarquía tiene 10 probetas con su color correspondiente y van desde la unidad hasta la unidad de millón. Como veis también están agrupadas por colores, es decir, las jerarquías simples están sobre una base de color blanco, mientras que los miles están sobre una base de color gris y los millones en una base de color negro. Además de las probetas que vemos aquí, en las que en cada una tenemos 10 bolitas de su color correspondiente, tenemos los cuencos. Los cuencos que también tienen una correspondencia jerárquica de color, es decir, los cuencos de las unidades serán de color verde, los de las decenas de color azul y los de las centenas de color rojo. Y también habrá que tener en cuenta su color exterior. Si son de color blanco pertenecerán a las jerarquías simples, pero si estamos hablando de las miles serán de color gris y de los millones de color negro. ¿Para qué nos sirven estos cuencos? En ellos iremos poniendo la cantidad de nuestro dividendo. En esta bandeja también vemos los peones. ¿Los peones qué son? Los peones representarán al divisor y encajarán en estos tableros que tenemos aquí y ahora os enseño. Como podéis ver, los tres tableros son idénticamente iguales, salvo por un solo detalle. Y es que la banda superior es de color diferente, como siempre, correspondiente al color de las jerarquías. Verde sea para unidades, azul para decenas y rojo para centenas. Utilizaremos el de las unidades si estamos dividiendo solo por una cifra, porque os recuerdo que los tableros representan al divisor. Si dividimos solo por una cifra, solo tenemos unidades, necesitamos el verde. Mientras que si dividimos por dos cifras ya necesitamos a las decenas también y si dividimos por tres cifras necesitamos a los tres tableros. Os cuento un poco cómo funciona de manera sencilla el procedimiento de la división con este material. Y nos vamos a imaginar que, por ejemplo, queremos dividir la cantidad 827 entre 2. ¿Cómo haremos? Pues sacaremos los cuencos de las jerarquías correspondientes que tiene nuestro dividendo. 827. Empezamos. Tiene 7 unidades, 2 decenas y 8 centenas. Muy bien. Y hemos dicho que lo queremos dividir entre dos. Si lo queremos dividir entre dos necesitamos dos peones. Y así comenzaremos a dividir poco a poco repartiendo todas estas cuentas en los orificios que tienen nuestros tableros. Pero, si queréis saber más en profundidad cómo se funciona con este material, o cómo presentárselo a un niño, no debéis perderos nuestro siguiente vídeo que habla sobre ello. Hasta aquí más o menos la explicación de cómo es este material de la gran división. Espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente vídeo.